Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo rápido entre clases, para comunicaros algo que está ocurriendo habitualmente en Facebook últimamente. Bueno, a mí me llega ayer una solicitud de amistad de una chavala del entrego, 25 años, y no me suena de nada, no la conozco nada más, sí que noto que son fotos distintas, no hay la misma foto. Entonces, compartíamos creo que 15 amigos, mando un privado amigo, y me contesta hoy riendo, diciendo que me bueno, que sí, que lleve un tío que lleve un conocido, pero que lleve militante de un partido político, de estos que se consideran muy democráticos, y que reivindiquen muchas cosas, levantando el brazo y demás, no lleve voz, pero bueno. Recordad que el símbolo de levantar el brazo, pues lleve a alguien que violó la libertad en un periodo que fue democrático y constitucional, ¿no? Bueno, volvemos otra vez a este tema, bueno, pues esta gente que se consideran tan democráticos y que exigen libertad, que en su momento promulgaron la inmordaza, entre otras cosas, bueno, pues están creando perfiles falsos. Supongo que a los tíos nos pondrán fotos de mujeres y a las mujeres nos pondrán fotos de tíos. Hoy, antes de bloquear, bueno, es tío el segundo, porque en el anterior hablé quizá más de la cuenta y hay que mordarse la lengua, no hay que dar, bueno, pues pábulo a este tipo de personas, ¿no? Supongo que a las mujeres nos mandarán fotos de tíos, ¿no? Pues lo que os decía, hoy ya compartíamos 40 amigos, entonces lo que primero que hice fue bloquear a esa persona, que como os digo, tenía nombre de mujer, 25 años del entrego, no yo del entrego, creo que ahora vivo en Oviedo, y seguidamente denuncié en el Face, pero la opción de denunciar en el Face como tema del coronavirus, pues no llevo viable. Entonces, desde mi perfil y desde mi persona y desde mi forma de ser, desde ser, deciros que todos aquellos perfiles que localice que no son reales, voy a hacer lo mismo. Y denunciaré, en el caso que sea, a la policía, porque yo puedo discutir, puedo polemizar, pero no voy a permitir que nadie se intente ni en mi vida personal, ni en mi vida profesional, ni en mis redes sociales, porque uno ya tiene el culo pelado, como para aguantar tonterías de niñatos que perteneciendo a cualquier partido político, independientemente de lo que sean, quieran hacer la guerra sucia, en una situación que yo bastante jodida y convulsa, como para que niñatos de calibre, o adultos, o otras personas anden lanzando fake, anden lanzando bulos, anden puteando la situación tan convulsa y tan precaria que tenemos. Nada más, decíos que la ley y la legalidad está para que se cumpla, y que este tipo de situaciones, este tipo de actuaciones, tienen correspondiente sanción porque son delitos. No se pueden insulpar nombres de personas, ni fotos de personas, por muy listo, político o guay que te creas. Porque esto tiene una componente, como os digo, por lo menos de delito, no sé si llegas al penal, pero sí por lo menos el derecho a la imagen y el derecho a la penalidad de las personas. Si a mí me aparece una foto mía con el nombre de Serafín González, no sé qué, o cualquier perfil, Eri Gutiérrez decía, tened en cuenta que yo voy a denunciar. Y os acuerzo a caer lo mismo. Y a los que andáis con más te fijáis, tened mucho cuidado porque os puede caer el pelo. Un abrazo y hasta gracias. Hasta luego. . . Gracias.